Paz, paz para este planeta Paz, paz para este planeta Ali onde há um coração que clama sinceramente pela paz Está também o coração de Deus Ali onde há um ser Que ora com a verdade de seu coração Ali se manifestam os espelhos de Deus Para comunicar aos seres Verdades superiores Para revelar mistérios Desconhecidos E aqueles Que apenas são mistérios Porque seus olhos ainda estão olhando para fora E não para dentro É chegado o tempo Que olhem para estas montanhas E não vejam apenas montanhas É chegado o tempo De que olhem para o céu E não vejam apenas estrelas E não vejam além dele Para o espelho de seus corações E através dele poderão ver O que se oculta nas montanhas O que oculta nos céus O que oculta no seu próprio interior O que oculta no seu próprio interior Quando meu filho esteve sobre a terra Quando meu filho estava na terra Ele lhes falou através de parábolas E ainda assim não compreenderam Ele mesmo lhes disse Que as verdades do céu Ainda não poderiam ser reveladas Ao coração dos homens Mas agora é chegado o tempo A humanidade já amadureceu Através de seus erros Através dos descaminhos Agora filhos Necessitam decidir se a não mais errar Não mais cometer os mesmos erros Desde dois mil anos A humanidade é outra Este planeta é diferente Através de vocês Um plano deve se manifestar Uma verdade deve se revelar E não será somente Através de palavras Mas através das suas vidas Este é o verdadeiro milagre Que viemos trazer ao mundo A transformação da condição humana Quando meu filho esteve na terra Em corpo Alma E divindade Para que os seres Acreditassem em sua presença Necessitou fazer prodígios Milagres Aos olhos dos homens Hoje filhos A verdade se revela Através de vocês Os novos prodígios São a transformação De suas vidas A manifestação Dos centros de amor A revelação Dos mistérios Que estiveram ocultos Desde o princípio Da existência humana Há dois mil anos O véu do templo Se rasgou Hoje O véu de suas consciências Necessita ser rasgado O véu de sua consciência Necessita ser rasgado Mas para que isso aconteça Necessitam estar dispostos A transformar As próprias vidas E já não serem os mesmos Sei que muitos de vocês Olham para trás E já não encontram O que eram Já deram muitos passos Neste caminho De transformação Mas onde habita O pensamento De Deus A vontade perfeita Do Criador Esse espaço interno Dentro de cada um De vocês Ainda está oculto Escondido Detrás da condição humana De todas aquelas situações Que ainda necessitam Entregar e transformar Para que isso possa emergir E assim as linhagens Se manifestarão Assim os guerreiros Se colocarão em seus lugares Para proteger este propósito Assim os espelhos Atrairão do coração De Deus O que deve se manifestar Como propósito Para a terra Assim os reinistas Curarão o coração Ferido da terra E restaurarão A consciência Dos reinos da natureza Através da comunhão Perfeita Com toda a criação Assim os contemplativos Em sua súplica E em seu silêncio Restaurarão O coração de Deus E gerarão méritos Para que as almas Mais perdidas Alcancem misericórdia Assim os curadores Tocarão as feridas Profundas E as curarão Para que os homens Já não olhem para a dor Mas possam olhar A renovação Possam estar restaurados Redimidos Para manifestar Nesta terra O verdadeiro pensamento Divino Assim os governantes Governarão com o poder De Deus E não com o próprio poder E conduzirão Esta humanidade Ao cumprimento Da vontade maior Desta forma Cada um em seu lugar Construirá A nova humanidade Ainda há tempo De viver este propósito Ainda há tempo De se abrir Para este mistério Assim como lhes revelei A verdade oculta No coração De Aurora A verdade oculta No coração De Aurora Hoje Filhos Permitam que suas almas Contemplem Neste lugar sagrado Um mistério profundo No interior Propósito humano Com o propósito humano Quando o Criador Pensou esta raça E a manifestou Com seus anjos E arcanjos Em todas as dimensões Desde os universos espirituais Até a menor Das partículas físicas Manifestou também Um espaço Que seria O guardião Desta raça Onde este pensamento Habitaria Para sempre Conduzir a humanidade Ao retorno A esta origem A origem Do pensamento Divino Apesar de ser Um projeto Perfeito Quando o Criador Manifestou Aqueles seres Que uniriam As dimensões Que uniriam O coração De Deus Com toda a vida Manifestada Ofertou este pensamento Para consciências imperfeitas Para que através Desta oportunidade Pudessem renovar A criação Não apenas As suas vidas Mas toda a vida Desde o princípio O Criador Sabia Que a humanidade Se perderia No caminho E assim como A aurora Manifesta A cura Aqui Filhos Podem Reencontrar O pensamento De Deus O pensamento Perfeito Da origem Para que vivam A redenção Em todos os níveis De sua consciência Desde os universos Espirituais Até a menor Das partículas De seus seres Não busquem compreender O que lhes digo Apenas escutem Minhas palavras E permitam Que elas Os conduzam A um estado De consciência Que é misterioso E incompreensível Para a mente humana Mas ao qual Necessitam chegar Para reencontrar O pensamento Divino Para reencontrar A vontade De Deus E isso Devem fazê-lo Em nome De toda a humanidade Por isso Apenas escutem Não questionem Apenas sintam Como suas células Vibram Diante de minhas palavras Que manifestam Um mistério Que é desconhecido Para a mente Mas revelado Para a consciência Celular Que habita Em seu interior Por isso Deixem-se Transformar Venho lhes trazer Uma ciência espiritual Não apenas mística Não apenas mística Esta não é uma aparição Como outras Porque este tempo Não é como outros Não busquem referências No que passou Não busquem referências No que passou Porque o que deve acontecer Agora É novo É novo E para isso Necessitam que os mistérios Sejam revelados Para que saibam Para que saibam Onde está Como agir O Senhor lhes envia O Espírito Consolador Não apenas para que saibam Falar em línguas Receber profecias E viver os seus dons Mas também lhes envia Esse Espírito Para que possam compreender Os seus mistérios E mais do que isso Possam vivê-lo That you may live it Vim do céu Com um propósito Mas como tudo Na vida humana Este propósito Necessita da permissão Dos homens Para se manifestar Através das minhas palavras Venho transformar Tudo aquilo que está corrompido No coração humano Within the human heart Façam o exercício Filhos De esvaziar a consciência De tudo o que conheceram Até hoje E de todas as ansias E de todas as ansias E por viver em caminhos Místicos Que mais confundem Os seus seres Do que os levam A uma verdade Venho lhes ensinar Venho lhes ensinar Que para viver a verdade Necessitam estar vazios De si mesmos De todas as suas vontades E aspirações Esta foi a forma Como alcancei O pensamento divino Para minha vida Em nome de todos os seres Esta foi a forma Como pude estar Diante do Criador Para que Ele me revelasse Seus mistérios Para que Ele me mostrasse Os mundos desconhecidos E a perfeição celestial Por isso os convido A este caminho De vazio De entrega De sacrifício Pelos demais Para que encontrem Esta verdade No interior Dessas montanhas Se escuta um suspiro Daqueles que aguardam Poder servir os homens Daqueles que aguardam Poder servir os homens Daqueles que aguardam Que exista Um momento de silêncio De vazio De entrega De surrender Estão dispostos A vivê-lo? Estão dispostos A vivê-lo? Sintam o coração De Deus Que pulsa Não apenas No centro da criação Mas também Neste lugar E ao mesmo tempo Dentro de vocês Sintam como este pulsar Começa a transformá-los Pouco a pouco Começa a transformá-los Pouco a pouco Deixe que a escuridão Da condição humana Dê lugar A luz Que habita Em suas células Deixe que suas feridas Mais profundas Sejam cicatrizadas Deixem que no silêncio De seu coração A voz de Deus Se faça ouvir A voz Sejam cicatrizadas A voz de Deus A escuridão A escuridão A escuridão A escuridão A escuridão con la unión profunda con el corazón de Dios. Es así, hijos, como se retorna a la origen, la origen celestial y divina. En el cerebro de sus seres, imita un clamor, emit un llamo por los que más necesitan, por los que sufren, por los que agonizan. Dentro de ustedes, allí donde pueden encontrar el corazón de Dios, façan una oración por la humanidad, por los reinos de la naturaleza, yo los escucho. I'm listening to you. Dios los escucha. God is listening to you. Dios los escucha. Dios los escucha. Dios los escucha. Amén. Amén. Hoje faço esta oração junto com vocês, no silêncio de seus corações, para que voltem a sentir a paz, para que vocês possam sentir a paz novamente. E para que aprendam, no símbolo de minhas palavras, que vocês foram criados para servir, para transformar, para interceder, para unir dimensões, para renovar a criação. E tudo o que fazem em suas vidas, deveria ter este propósito. Todos os que encontram em seus caminhos, podem ser tocados pela paz, que hoje eu lhes entrego. Mas para isso, necessitam mantê-la em seu interior. Hoje o Criador lhes entrega um legado. Hoje o Criador lhes entrega um legado. Coloque em seus corações um código perfeito. Ele coloca dentro de seus corações um código perfeito. Que no momento de maior agonia, poderá emergir, e lhes mostrar o caminho, a palavra a ser pronunciada, ou o silêncio a ser vivido, ou o silêncio a ser vivido, o momento de seguir, ou de parar, ou de parar. Quando estiverem em dúvida, silenciem. Voltem a encontrar esse estado de paz. Recordem deste código perfeito que habita em vocês. E busquem ali a resposta. Ali onde o Criador os escuta. Ali onde o Criador os escuta. Na morada de seu próprio coração. Indwelling of your own heart. Em silêncio. Entre una palabra y otra, los observo. En el silencio entre una palabra y otra, te observo. Te escucho. Te escucho. Te sento. Te sento. Te sento. Te sento. Te transformo. Te sento. Señor y Dios de misericordia. Que desde el principio. Desde el comienzo de la creación, amaste a la humanidad. Contempla hoy la sinceridad de tus hijos. Y por el amor infinito que has depositado en sus corazones. Que la esperanza divina vuelva a se acceder. Concede, Señor, una oportunidad a los seres que en su imperfección buscan a Tua verdad. Concede, Señor, no silencio del corazón. Un clamor verdadero. Un clamor verdadero. Pela transformación de seres. Para que, a través de este clamor, Tua verdad emerja. Tua misericórdia descenda. Teu amor se renove. Tua graça se estabeleça. Tua graça se estabeleça. Teu pensamento seja uma realidade. Tua pensamento seja uma realidade. Amém. 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 ... 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 Este código divino y original, que fue depositado aquí, no interior de estas montañas, para que fuese resguardado. Posa encontrar un espacio para llegar al corazón de todos los seres, para despertar las almas, y transformar su condición humana, para que no lamenten en el final de los tiempos, por no tener despertado, pero que despertos, que vean emergir una nueva vida, que puedan ver una nueva vida emergir, que puedan ver la voluntad de Dios, su grandeza y su perfección, y sean testemunas del poder de la transformación divina. Esta es la mayor aspiración de su Padre Celestial, transformar a condición humana, transformar lo que hay detrás de esta condición humana, y transformar lo que está detrás de esta condición humana, errores y imperfecciones que no provienen de este mundo, errores y imperfecciones que no vienen de este mundo, pero que, a través de su transformación, poden transformar toda la vida, transformar todo lo que fue creado. Esta es la maravilla del pensamiento divino, que son llamados a conocer, que se han llamado a conocer, ¿Escolherán la condición humana? ¿O acenderán sus corazones? ¿O acenderán sus corazones? ¿O acenderán sus corazones? ¿Escolherán un clamor perfeito de unión con Dios? ¿En un clamor perfeito de unión con Dios? ¿Para conocer sus misterios? ¿Ainda há tiempo, hijos, de despertar? Y esto acontece cuando damos el primer paso cuando damos el primer paso no quieran estar en un lugar que no le corresponde espiritualmente no quieran ser perfeitos si no se dispone a dar el primer paso si no se dispone a dar el primer paso a transformación acontece en un proceso cuando damos un paso cuando damos un paso se manifesta el primer paso y así es como reencontrarán la voluntad divina para sus vidas y así es como reencontrarán la voluntad divina para sus vidas si no se revelarán si no están prontos no encontrarán la transformación si no se dispone a eso no se dispone a dar el primer paso si no se dispone a dar el primer paso 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 si no se dispone a dar el primer paso 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 Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas que nos acompañan en este lugar y en el mundo entero, vamos en este momento de comunión espiritual con Cristo, a realizar nuestra oferta interior. Vamos a agradecer a los mensajeros divinos por toda esta peregrinación en Argentina, por todas sus bendiciones, por todas sus bendiciones, en este lugar y en el mundo entero, y con esos impulsos que hemos recibido en este día del Cástísimo Corazón de San José. Vamos a unirnos al corazón de estas montañas. Vamos a unirnos a ese atributo del principio original en el corazón de Dios. para que en este momento podamos renovarnos en el amor de Cristo. Y para que el amor de Dios también se renueve. para que el Espíritu de la esperanza divina se renueve en nuestros corazones. Y así de esa forma, vamos a postrarnos ante los pies de nuestro Señor, a los pies de los Tres Sagrados Corazones, y vamos a ofertar un pequeño instante, haciendo nuestro acto de contrición y de renovación de votos, pidiendo perdón por nuestras faltas, y haciendo nuestra oferta interior para este día. Gracias. Amén. Amén. Vamos en este momento de celebración a colocar a los pies de este altar a todas las almas, a todos los reinos de la naturaleza y a todas las situaciones que en este momento nuestro Señor Jesucristo considere como más urgentes y necesarias. Por el triunfo del amor de nuestro Señor en nuestros corazones y en el mundo entero vamos a cumplir la promesa que le hicimos hace más de dos mil años, recordando aquella noche santa y sagrada. Cuando nuestro Señor sentado a la mesa con sus apóstoles, en profunda simpleza y humildad, tomó el pan y lo elevó al Padre en acción de gracias. Como una oferta y un símbolo de su sagrado cuerpo, que sería entregado y erguido en la cruz en el monte Calvario por nuestra redención. Una vez hecho esto, nuestro Señor lo partió y lo pasó a sus apóstoles diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este pan es mi cuerpo, que será entregado por vuestra salvación. Te alabamos Señor y te bendecimos, te alabamos Señor y te bendecimos, amén. Reverenciamos así el sagrado cuerpo de nuestro Señor presente en el altar. De la misma forma, una vez acabada la cena, Nuestro Señor tomó el sagrado cáliz y lo elevó al Padre en oferta en acción de gracias como un símbolo de su sagrada y preciosa sangre que sería derramada en este mundo por nuestra redención. Sangre que lavaría nuestros pecados y los del mundo entero sangre y agua que brotarían de su costado en la cruz como una fuente de insondable misericordia para el mundo entero hasta el final de los tiempos. Una vez hecho esto, nuestro Señor pasó ese cáliz a los apóstoles. Y dijo tomen y beban todos de él porque este cáliz es el cáliz de mi sangre sangre de la nueva y eterna alianza entre el cielo y la tierra entre los hombres y Dios hagan esto en mi memoria hasta que yo retorne a este mundo. Do this in remembrance of me until I return to this world. Te alabamos Señor y te bendecimos Te alabamos Señor y te bendecimos Te alabamos Señor y te bendecimos Amén. Reverencimos así la preciosa sangre de Cristo en el cáliz del altar. He aquí el cuerpo y la sangre de Cristo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Felices los que se sientan a la mesa del Señor y comparten con Él este santo y sagrado sacramento Vamos así pidiendo que esas puertas de la misericordia se abran en el mundo entero Que todas las almas, todos los reinos de la naturaleza y toda la conciencia del planeta puedan recibir esa luz de Cristo Vamos a consumar la transubstanciación de los elementos con la oración que nuestro Señor nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Our Father who art in heaven Hallowed be thy name Thy kingdom come, thy will be done On earth as it is in heaven Give us this day our daily bread And forgive us our trespasses As we forgive those who trespass against us And lead us not into temptation But deliver us from evil Amén Que la misericordia y la paz de Cristo Se derrame sobre toda la tierra Renovando así todas las cosas Thus renewing all things En un acto de fe y de humildad Rezamos por una vez la oración del centurión Señor yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Amén Y unidos así como hermanos en Cristo Para que el don de la unidad y de la esperanza Siempre esté entre nosotros Nos damos el saludo de la paz de Cristo Que la paz de nuestro Señor sea con todos ustedes Y con toda la humanidad Y vamos así a unirnos a todos nuestros hermanos Que nos están acompañando en este momento Y a todas las almas Que en verdad y en transparencia En amor sirven a Cristo en el mundo entero Y a través de tres toques de la campana Vamos a anunciar la comunión espiritual Para todas las almas En el mundo entero Let's announce the spiritual communion For all souls in the whole world Gracias por ver el video 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 Quien está en Dios Quien está en Dios Quien está en Dios Quien está en Dios vive del amor de Dios Esta es la fuerza de hoy En Dios En Dios Trazando la señal de la cruz Y bendiciendo así A todas las almas Y a todas las almas En el nombre del Padre Del Hijo Los divinos nos quieren hacer Después la jerarquía divina Y la jerarquía divina La jerarquía divina Estaba haciendo Y la jerarquía divina 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 En la jerarquía divina En la jerarquía divina En la jerarquía divina Para nosotros como humanidad Más allá de los errores Que fuéramos cometiendo A lo largo de nuestra evolución Pudiéramos reencontrar Ese pensamiento de Dios Y eso era lo que San José empezó a traer Hacia nosotros Cuando él empezó a hablar esas dos realidades se unían era como ustedes vieron un espejo de agua que manifiesta el cielo y lo que hay en la tierra es como cuando ves un mirro de agua que manifiesta el cielo y lo que hay en la tierra como este por detrás de San José veíamos esa realidad espiritual en el cielo pero eso se manifiesta manifestaba en la tierra dentro de las montañas era como un espejo de esas dos realidades espirituales y en un momento les confieso que pensé que no iba a aguantar que realmente era una vibración muy fuerte y a través del silencio de San José él nos observaba para ver hasta donde él podía ir con nosotros porque esa energía nos movía mucho internamente nos movía a nivel de nuestras células no solo nuestro mundo interno nuestro mundo espiritual porque él nos explicaba que esa voluntad de Dios no era solo espiritual era también para nuestra conciencia física para lo que somos como expresión humana material por eso que nos movía también a nivel de nuestras células y a medida que él iba hablando esa energía divina expulsaba de adentro de nosotros aquellas situaciones internas que nos separan de ese pensamiento perfecto de Dios y yo percibía no sé explicarles pero voy a decir como percibía que nuestras células giraban en una increíble velocidad y esa energía iba manifestando una luz que al mismo tiempo venía de adentro hacia afuera y de la jerarquía hacia nosotros y ese mismo movimiento interno se manifestaba al nivel de la naturaleza y de la conciencia de la nación sobre todo en lo que corresponde a este lugar que San José mostraba que a través de las gracias que la jerarquía vino trayendo desde el inicio de la peregrinación en Argentina eso empezaba a transmutar una energía de justicia esas gracias esa dádiva celestial que los mensajeros traían y la respuesta de cada uno de nosotros a través de nuestras oraciones empezaba a transformar esa energía de justicia en una energía de misericordia y Argentina iba recibiendo una gracia que no la merecía a través de esa misericordia que transmutaba esa justicia es como un acontecimiento que existía ya espiritualmente y que se iba a manifestar en el plano físico y que fue siendo transformado por esa energía de misericordia bueno para que nosotros podamos comprender mejor después la madre va a estudiar con nosotros para que a través de la instrucción podamos ser aún más conscientes porque la jerarquía nos explicaba San José nos explicaba que esa gracia no la podemos perder por eso él nos invitaba a mantener encendido ese lugar a seguir orando aquí a seguir fortaleciendo el canal de la oración que la jerarquía divina manifestó y sabiendo que aquí habita un lugar sagrado de Dios un espejo de un estado de conciencia celestial que nosotros podamos conscientemente a través de nuestras oraciones mantener esa gracia disponible para la humanidad para que como dijo San José la humanidad pueda aprender a través del despertar y no del sufrimiento y que en los momentos más difíciles más definitivos nosotros sepamos dónde estar qué hacer qué hablar qué no hablar cuándo debemos ir cuándo debemos quedar todo eso va a nacer de nuestro corazón de este vínculo interno que cada uno de nosotros está construyendo con Dios y que no lo podemos perder entonces queda esa invitación para todos nosotros para seguir orando aquí para seguir protegiendo esa gracia que nosotros recibimos que Argentina recibió que el planeta recibió para seguir protegiendo esta gracia que hemos recibido que Argentina ha recibido que el planeta ha recibido y bueno los invitamos a seguir en esta peregrinación todos aquellos que nos puedan acompañar con los mensajeros divinos en los próximos pasos y si no pueden estar ahí y físicamente que lo estén de corazón that you may be there with your hearts oren por nosotros pray for us nos ayuden a manifestarlo y así vamos seguiendo todos juntos develando esos misterios recibiendo y multiplicando todas esas gracias muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias a ustedes que nos acompañan por la transmisión nos encontramos en el centro mariano de Figuera gracias Señor por cuanto nos das 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 gracias Señor